El intenso desarrollo tecnológico, apoyado en la emisión de ondas electromagnéticas de baja y muy baja frecuencia, expone al ser humano ya actualmente desde el vientre materno a dichos campos, cuyos efectos a medio y largo plazo desconocemos. El sistema celular del ser humano trabaja con campos electromagnéticos. Este sistema ayuda, entre otras cosas, a la comunicación intracelular. Este es un fenómeno de bioresonancia. La presencia de nuevos campos externos, tales como la contaminación electromagnética, muchas veces sumados, produce en algunas personas diversos grados de afectación en su salud. Asumimos que se interfiere con la comunicación intracelular e intercelular los fluidos y la secreción hormonal, la unión a receptores y canales de la membrana. Diversos estudios señalan las alteraciones en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, en la hipoperfusión de zonas cerebrales, en la deficiente secreción de melatonina y en la presencia de marcadores de estrés cerebral, como son diversas proteínas de choque térmico. A pesar de que no hay consenso científico sobre esta materia, la existencia de datos inconclusos, contradictorios o inciertos y la sospecha fundada debería ser suficiente para aplicar el principio de la precaución. Lo que sí es claro es que estamos desde hace ya años ante un nuevo hecho medioambiental. Sistemas de bioresonancia cuántica, como lo son Genio y Nirvana 360, permiten en gran medida aliviar o neutralizar los efectos adversos o dañinos causados por las frecuencias de baja y muy baja frecuencia. Te invitamos a comprobar de primera mano los beneficios y bondades de estas terapias. Genio y Nirvana 360. Desintoxicación electromagnética. ¡Gracias! ¡Gracias!